Selena Gomez desvela todos los detalles de su próximo álbum. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Selenaitros. Recientemente Selena Gomez ha estado de gira promocional europea, siendo entrevistada por varias cadenas de televisión en toda Europa y ha desvelado varios detalles sobre su nuevo trabajo discográfico en el que ya está trabajando, y eso nos lo desveló ya hace algunos meses. Ha desvelado que está deseando colaborar en este nuevo disco con cantantes como The Wicked, Mia o Parrell Williams y no desestima que vaya a enviar la invitación a estos artistas para que colaboren en su nuevo álbum, así que podemos ver un poquito en qué sonido se va a enfocar nuevamente en el disco de Selena Gomez. Si Revival ya estaba muy enfocado a Ler&B, este parece que seguirá muy enfocado a Ler&B y se incluirá un poco el estilo funky que puede aportarle Farrell Williams y el estilo hip-hop o electrónico que le puede aportar Mia en el disco. La verdad que todos son artistas muy interesantes y me encantaría ver una colaboración vocal junto a The Weeknd de Selena Gomez. La verdad que el bioclip sería espectacular ver a los dos juntos y vocalmente pues más de lo mismo. Yo ya sabéis que soy Selenaitor 100% y me encantaría verla con The Weeknd. Como os digo, ya ella se encuentra grabando su nuevo trabajo discográfico. Ha empezado las grabaciones, tiene algunos temas ya grabados para el nuevo disco, así que no tendremos que esperar mucho para tenerlo a la venta. Probablemente el próximo año 2017, a finales de 2017, tendremos un nuevo disco de Selena Gomez. Además, el próximo mes de mayo, el día exacto es el 6 de mayo, empezará su Revival Tour en Las Vegas y la llevará por todo Estados Unidos y Canadá durante los meses de mayo, junio y julio, que acabará la gira estadounidense. Además, ha anunciado que va a visitar Latinoamérica, probablemente México, Brasil y probablemente también Europa. Así que a lo largo del año seguramente tendremos más fechas de Selena Gomez en Latinoamérica y en Europa. Así que estamos de enhorabuena, ojalá, PIS España, porque yo estoy deseando verla. Si viene, desde luego, no me la voy a perder y si viene, obviamente, avisaré a todos aquellos que sois de aquí, de Madrid o de España y me habéis dicho que queréis ir conmigo, pues oye, yo os aviso y nos vamos todos juntitos, Dios mío. Ojalá, ojalá tengamos concierto de Selena Gomez este año aquí en España también. Y en Latinoamérica seguro que sí la tendréis. Los taloneros de este tour de Selena Gomez serán DNCE, que es el vocalista, es Joe Jonas. Ahí ya se nota mucho la rivalidad, ¿no? Porque si Demi Lovato está muy unida con Nick Jonas, ahora Selena Gomez en su nuevo tour se une a Joe Jonas, que es el hermano. Y bueno, veremos quién triunfa más en sus giras. Yo creo que Selena Gomez va a petrarlo con el Revival Tour y el próximo disco seguirá creciendo y creciendo y creciendo hasta ser un artista de relevancia en la industria musical, porque aún sí es verdad que le falta algo para explotar y estar a la altura de las grandes como puedan ser Madonna, Britney, Lady Gaga, Katy Perry que ya son pesos pesados del pop. Y yo creo que a Selena Gomez le falta un poquitín para llegar ahí, pero seguramente que muy pronto la tendremos en primera plana de toda la industria pop en los próximos años. Ya sabéis que para estar informados os tenéis que suscribir a Pop News, el canal de las estrellas. Si estáis suscritos, nos vemos en la próxima transmisión.